Estamos con Jorge Alfaro, el nuevo catcher del equipo de Los Marlins. Jorge, tu primer partido con el equipo. Es pretemporada, pero es tu primer partido. Cuéntanos cómo te sentiste, cómo te sentiste, cómo viste el equipo. Pues bien, o sea, por lo que he visto, tuve que venir adentro por lo del golpe en la rodilla, pero por lo que vi en los gineas que estuve jugando y un par de gineas, hay competencia y salimos a competir, salimos a darlo todo. Es lo que vi de mis pitchers, de todos mis pitchers en general. Si las cosas no salieron bien, nosotros vamos a ir a ir a la mano. Sandy Alcántara, lo vimos lanzando en el 97, 98, lanzando tu sims adentro, afuera. En verdad estuvo impresionante. Cuéntanos cómo viste a Sandy. Es increíble. Yo estaba emocionado porque Charles, de hace mucho, lo había enfrentado cuando fui a Miami y pues tiene buen estado. Y pues lo que traté fue de sacarle provecho a eso y tratar de ponerlo, tratar de llamar a los mejores picheos y tratarlo de ayudar a él con el staff que tiene. Porque tiene un staff increíble, de mi parte, en mi modo de pensar. El equipo trajo a unos peloteros veteranos, los añadió Nick Walker, Curtis Anderson y también trajo a Jorge Posada, quizás uno de tus ídolos cuando estabas creciendo como catcher de los Yankees. Cuéntanos cómo pueden ayudar ellos tres. Pues bastante. Pienso que hay bastante experiencia ahí en esos peloteros. Pienso que nos pueden ayudar en todo. También no solo simplemente en cosas físicas, en el juego. También nos pueden ayudar mentalmente, a ser fuertes mentalmente, a salir a competir todo el tiempo. Y pues emocionado, emocionado de compartir un club con ellos, de tener la oportunidad de tener personas así, de que siempre están atentos a ayudarnos a progresar. ¿Has tenido tiempo de hablar con Jorge Posada? ¿Saben? ¿Conocías a Jorge Posada antes? No lo había conocido antes. Creo que se siente bien tener a una persona con tanta experiencia en Grandes Ligas y que tuvo tanto éxito tratando de ayudarnos, de darnos consejos en todos los sentidos. Cuando uno es niño, uno dice, estoy bateando como Babe Ruth, estoy bateando como este. ¿Alguna vez bateaste o que echaste como Jorge Posada? Pues lo veía, lo veía en los juegos, pues no pasaban muchos juegos en Colombia cuando estaba pequeño, pero cada vez que pasaba, la mayoría de veces eran series mundiales y la mayoría de las veces estaban los Yankees. Así que, men, cuando vi a Jorge Posada dándonos consejos sobre qué he hecho, como que echando, yo me sentí que es como un sueño, ¿sí me entiendes? Un sueño de que él tenga, o sea, tenga, saque de su tiempo para aportarnos algo a nosotros, para seguir mejorando y desarrollándolo como pelotero. El golpe que te diste, te diste un golpe, creo que primero que nada por el desconocimiento del terreno, no conoces mucho el terreno, salir corriendo a buscar una pelota y te diste un golpe. ¿Cómo te sientes? Pues mejor, voy a ir ahora con los trainers a hacer tratamiento y esperemos que me sienta mejor mañana. Miguel Roja y Sani todos estaban emocionados de que después del golpe querías volver a jugar y volviste a jugar. Pues es como, es la mentalidad de nosotros, salí a competir, salí a dar el 100% hasta el tiempo, no solamente yo, es cada uno de nosotros. Pienso que no sería el único que hiciera eso, sé que cada uno de los que estamos aquí dejaríamos el alma en el terreno para demostrarle a todos de que nosotros también queremos salir a competir, de que nosotros vamos a competir y llegamos a dar nuestro 100% hasta el tiempo. Ok, muchísimas gracias.